Música Chancota, vení, chancota, vení, chancota, vení Poner la chiste en la mano, tierra va a tumbar Si saldaba Manalongo, mundo se acaba Chancota, vení, chancota, vení, chancota, vení Chancota, vení, chancota, vení Vamos a orar un carnel a la orilla, cangó Chancota, vení, chancota, vení Chancota, vení Chancota, vení, chancota, vení, chancota, vení ¡Gracias! ¡Gracias!